Sí, por supuesto, es una responsabilidad que voy a tomar como realmente se lo merece cada reinado que he asumido. Fui coronada el viernes en Open, en un marco de una fiesta realmente muy linda, que la disfruté mucho. Bueno, es una buena oportunidad para promocionar turísticamente a General Alveare. Sí, vamos a hacer mucho hincapié en eso cuando nos toque ir a Malargue, muy pronto. Voy a tratar de dejar a General Alveare como se merece, me estoy informando al respecto. Estoy haciendo una investigación, te cuento que allá la elección se trata de unas preguntas que hace la prensa sobre los tres principales centros de esquí que tiene Mendoza, que son Penitentes, Vallecito y Las Leñas. Y bueno, promocionar turísticamente al departamento que se representa. Yo voy a hacer hincapié más que nada en lo que es turismo rural, en que la gente se acerca, que conozca lo que son las bodegas que tenemos. Y bueno, tenemos lugares muy lindos para recorrer y creo que hay que darle un marco importante a todo eso también. O sea, tenés muchas actividades a partir de ahora, ¿no? Sí, por supuesto, tengo muchísimas actividades. Se me superponen un poquito con el estudio porque estoy por rendir, pero bueno, trato de llevarlo todo de la mejor manera, porque lo siento de esa manera y creo que hasta ahora me está yendo bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.